Música Oye, tengo que decirte algo Oye, ponle toda tu atención En la mano el corazón tengo Y en el pecho hueco Cada vez que canto Si yo vine aquí, paso Y porque me empuja el viento Y se nos seguirá hasta aquí Marcela Sí Uy Y en la próxima vez Música Oye, tengo que decirle algo Oye, ponle toda tu atención En la mano el corazón tengo Y en el pecho un hueco Quiero cada vez que canto mi libertad Se nomina quebra, es un tipo que me ocurre viento Y esta luz me guiaba hacia ti Voy a hablar del dolor Que tengo y que me lo callo Del encuentro y valor Me retomo y los trago Pero si el dolor, dolor Me echa a volar mi canto Y un paladito en mi voz Canto pa' que entarde su piel Y pa' que no hay nada incluyendo Canto pa' que entiende miedo Pero es capaz de esperarlo Canto pa' bien y pa' mal Y canto lo que yo canto Canto por necesidad Oye, tengo que decirte algo Oye, ponle toda tu atención En la mano el corazón tengo Y en el pecho un hueco Cada vez que canto mi libertad Si no vine aquí pa' eso Y porque me empuja el viento Y esa luz me guía hasta aquí Cuando vengo a hablar del dolor Martela Que vengo y que me lo callo En el encuentro el valor En el encuentro el valor En el encuentro los tragos Pero si el dolor mojó Como el chavo la picando Y pa' mal y que me pico Canto pa' que está despierto Y pa' que nadie se canto Canto pa' que no hay miedo Pero es capaz de encantarlo Canto pa' que está mal Y cantando y levanto Canto por necesidad ¡Marcela! ¡Gracias! ¡Gracias!